Parece mentira La sigues queriendo La veo a tu lado sentiente feliz Lo puedo creer Ella es tu vida Le has dado todo Amor y fortuna que un hombre le puede dar A una mujer Yo soy tu amiga No puedo callarlo Me pone muy mal cuando la veo a ella Trañándote No hay otro en tu vida Que le quita el sueño Estuvo en la cama donde duermes tu No puede ser No pienses que quiero alejarte No puede ser Comprende que no es la mujer Que tú piensas Abre tus ojos Sigue sus pasos Compruébalo Ella te miente Tiene otra vida Acéptalo Acéptalo Aunque te cueste saber Que ella finca tenerte Tienes que entenderlo Todo este tiempo Todo este tiempo que estuvo a tu lado Pensaba a él Siempre buscaba el momento Para poder serte infiel No le importaron los hijos que tiene contigo Termina con ella No es para ti Yo soy tu amiga No puedo callarlo Me pone muy mal cuando la veo a ella Trañándote Hay otro en su vida Que le quita el sueño Estuvo en la cama donde duermes tu No puede ser No pienses que quiero alejarte De ella Comprende que no es la mujer Que tú piensas Abre tus ojos Sigue sus pasos Compruébalo Ella te miente Tiene otra vida Acéptalo Aunque te cueste saber Que ella finca tenerte Tienes que entenderlo Todo este tiempo que estuvo a tu lado Pensaba a él Siempre buscaba el momento Para poder serte infiel No le importaron los hijos que tiene contigo Termina con ella No es para ti Las chicas morales No... 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 expansion, no! Qué lo puedo hacer No me mostro